Pese a que la intervención de Bancrédito se anunció de forma inesperada, claramente los representantes de la empresa privada en la unión de cámaras lo observan como un hecho positivo solicitado desde hace meses. La decisión inclusive de cesar al gerente general Gerardo Porras la semana anterior, sostiene la urgencia de solventar los problemas en una entidad que a noviembre registraba pérdidas de 20 mil millones de colones. La responsabilidad según UCAEP no debe recaer en nadie más. En nuestro criterio se han demorado ya demasiado en tomar estas decisiones. A noviembre las pérdidas del banco superaban los 20 mil millones al 1 de noviembre. No vemos razón para qué seguir postergando las decisiones cuando tiene una entidad que está generando pérdidas cuentiosas todos los meses. De manera que lamentaríamos muchos que por un tema de pulso político, de cálculo político, posterguen una decisión que debe tomarse lo antes posible. Extranoticias solicitó una entrevista con el presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Luis Carlos Delgado, el cual habilitó el espacio para el próximo 11 de enero con el fin de ampliar la generalidad de esta decisión que solo ha sido criticada por Zapote.